¡SUSCRIBETE! ¡Ay! Espérate, que me peino un poco Me despierto, me levanto y voy a contaros una cosilla que creo que os va a interesar y si no os interesa, empezamos ya con el Gini Joder, que difícil es esto de ponerse las zapatillas y manos Enfocado A ver, está mal que lo diga yo pero estoy bastante guapo, ¿no? Bueno, lo que decía, joder al final, a veces para el postureo esto de tener la cámara aquí aguantada y hacer algo con la otra mano es muy difícil, o sea que esto de hacer dailies no es tan fácil como parece Oye, ¿qué iba a deciros? Ah, sí, hace mucho tiempo que creo que me reclamáis y con razón, porque además tengo ganas de hacerlo, pero siempre digo va, ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré Dos cosas, uno, un directo en Youtube ¿Dónde? Coño, en Youtube ¿Pero dónde en Youtube? Que Youtube es muy grande Coño, en mi canal, pero ¿cuál? A ver, que hay que explicarlo todo Youtube.com barra Valentí está loco Podría ser en el principal, Youtube.com barra Valentí San Juan Pero no, va a ser en el canal de Daily Esto va a ser el jueves Va a ser a las 8 de la tarde Espero ser muy puntual porque el jueves tenemos un día de rodaje con Fernanda Maciel, con Jordi Barri Bueno, en fin, locura Pero que aún así, a las 8, desde... Bueno, supongo que desde por aquí y tal no sé cómo se hará la cosa aún tengo que mirar cómo funcionan los directos de Youtube porque no hago un directo en Youtube desde que hacíamos visto lo visto y ahí teníamos bastante tema técnico Así que, ya veremos cómo funciona la cosa Con lo cual, directo ¿De qué va a ser el directo? De empuje No va a ser de empuje, que esto nos lo censuran Va a ser de Q&A Con lo cual, todo lo que no os he contado nunca desvelado a la luz de la luna Quiere decir que cualquier pregunta que me queráis hacer ¿Deportiva? A poder ser ¿De emprendimiento? A poder ser ¿De Youtube? A poder ser ¿De a qué me dedico en el trabajo? A poder ser ¿Temas personales? Bueno, también, pasa que, bueno, yo que sé quizá tampoco será tan interesante pero bueno, hay mucha gente que a veces me pregunta por cómo dejé de fumar, cuándo dejé de fumar cómo empecé a correr cómo conocí a no sé qué Lo que queráis, lo que queráis Entonces, ¿cómo podéis ir mandando preguntas ya? Bueno, en el directo las podréis hacer pero si no, hashtag SanJuanResponde Que soy yo, no penséis que será otro SanJuan, eh ¿Cuánto va a durar? Bueno, a ver, va a durar lo que dure pero una hora Yo creo que una hora, una horilla bien buena de 8 a 9 eljuevesyoutube.com barra Valentíestaloco Id mandando ya preguntas Además, seguro que habrán algunas muy curiosas que darán para hacer más Q&As o que darán incluso para tener más cosas que responder Yo recuerdo, por ejemplo, cuando empecé a hacer este canal que os acordáis, ¿eh? Se acaba la cámara y de repente grababa 5 minutos y ya está, ni montaba, ni editaba, ni nada Pues me tomaba el canal como si fuera una rueda de prensa En una rueda de prensa te empiezan a preguntar cosas Pues para mí el canal era la rueda de prensa Y cada vídeo era como la respuesta a una pregunta Entonces pensaba ¿Cómo empezaste a correr? Venga ¿De dónde sacas la motivación? Venga ¿Cuándo dejas de fumar? Venga Y cada una de esas respuestas representaba que era un vídeo Pero bueno, ahora no es el Q&A, coño que parece que ya me hagáis hecho preguntas y que esté dando respuestas Es que... Me voy por las ramas Ah, por cierto, ayer... Venga, sí Mira, os dejo un fragmento del vídeo de ayer que creo que merece mucho la pena que es el unboxing de Pelayus ¿Podemos decir que además tú eras rapero? Podemos decirlo Dime más o menos como tiene que ser el ritmo que yo soy beatboxer Ah, bueno, pues una especie de... ¡Esto es mi juego, eh! ¡Esto es mi juego, eh! Ya me guardo el momento en un cerebro de ideas que nacen para hacerse libres para hacerse orarse de que son reales Le pego tragos a la vida si no sería imperdonable entregado al hoy en tan bonita ceremonia que me arrube contigo y es increíble ¡Oh! ¡Vamos, Pelayote! Entonces, varias cosas Uno, dadle like al vídeo si tenéis ganas de ver el jueves el Q&A dadle like al vídeo si os gustó el vídeo de Pelayo y sobre todo, dadle like al vídeo si queréis que en la semana que viene hagamos un unboxing de Oratius Hoy no sé por qué le canto todo ¡Ah, sí! Mira, espera, es que Pelayo se ha dejado hoy aquí la guitarra Lo que no sabéis es que yo sé tocar la guitarra ¿Queréis que os toque algo? Bueno, a ver, lo podría haber hecho mejor pero tengo que decir que es la primera vez que cojo la guitarra desde que tenía 13 años y cuando la tenía 13 años ya no la sabía tocar o sea que... ¡Imagínate tú! Venga va, hashtag SanJuanResponde aquí en comentarios también podéis dejar el tal no sé qué, de no sé cuántos y... esta mañana he entrenado pero no lo he podido subir aquí porque no he podido grabar todo lo he subido a Snapchat no me deis dislike porque también suba cosas a Snapchat hombre, pero el entreno importante de hoy lo subo a YouTube porque es el que haremos ahora con Horatius con Horatius con Horatius con Horatius con Horatius por favor, señores un con Horatius con Horatius con Horatius con Horatius tío el tío me ha tenido envidia el tío me ha tenido envidia bueno, hemos hecho la primera parte del entreno al revés y ahora de repente el tío dice ¡ah! el tío tenía envidia de la My Run digo pues venga, para ti entonces, pero que me has hecho tío que esto me lo tienes para los... para ustedes tienes que arreglar eso y tienes que arreglar eso lo pongo así y venga ahora, hoy a él le toca correr y a mí le toca bici lo cual ya me viene bien porque normalmente estoy haciendo mucho joder lo llevaba fuerte esto ¿eh? esto sí, te vienes a ver tú más entonces, está bien que hagamos el cambio porque correr cada día que es lo que yo suelo hacer al final es lésimo con lo cual bici, correr, luego natación luego un día descanso otro de pajona esto siempre va bien así que hoy a darle a esto tú, vela sacarle unos planos de recursos buenos a Horatius aquí sugiriendo venga, va venga, va venga, va el último puerto de montaña mira, hagamos una cosa pasierra nevada yo te sigo con ésta y tú corres con éstas yo corro con éstas no, con éstas no, con éstas que te pareces ir? eh... venga que tal la reunión este día? bien si? muy bien estamos confirmando la reunión de Latam o no? eh... no se puede decir en breve vamos a tener un pedazo de estudio eh... productora agencia en Latam que se va a caer de la chava pero vale y va y va y va y... y va y va y va y va y va y va